Bueno, no son actos de campaña, yo no estoy realizando ningún acto de campaña, estos son de trabajo. ¿En redes sociales tampoco? No, no, lo de redes sociales tampoco. ¿En tu acto? No, yo me siento bien trabajando aquí, aquí en la delegación. ¿Cómo se ha dado esta coordinación del trabajo municipio, la delegación? Es muy importante, estamos siempre, es una indicación, por eso estamos invitando al presidente municipal de Reynosa, a don Carlos Peña que nos acompañe, porque la visión de todos los programas sociales es que nos coordinemos los tres órdenes de gobierno. Los programas sociales son política de Estado, son política pública, no son políticas de un partido, ni de una sola visión. Y por eso estamos invitando, al ser políticas de Estado, están participando los tres órdenes de gobierno. Me ha dado mucho el tema de los hermanos Carmona, los apoyos a campañas, ¿cómo le ha ido usted con ese tema? No, pues ahí ese es un tema que tiene que ver las instancias correspondientes. ¿Usted ha recibido apoyos de esas personas? ¿Y los va a recibir? No, digo, yo no recibo apoyos más que de aquí, de mi profesión, de mi condición de servidor público.